¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se suscriban! ¡Suscríbanse todos ahorita mismo al canal! ¡Que esperan! ¡Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse! Para no perderse todas las novedades que estamos trayendo cada vez que sale un nuevo promo code, se los estoy trayendo aquí al canal. Si no te suscribes te vas a perder los promo codes, no vas a estar sabiendo cada vez que sale evento, como completar las misiones de los eventos, tutoriales, de todo chicos. Para que estén pendientes de todo, no olvides suscribirte, es completamente gratis, suscríbete y también es completamente gratis dejar un like. Así que todos ahorita mismo dejen su like en este video. ¡Que esperan chicos! ¡Vamos, vamos! Todos dejen todo su like. Si dejas tu like en este video, vas a tener 5 años de buena suerte. Así que si no dejas tu like vas a tener de mala suerte. Así que dejes tu like ahorita mismo. Y pues todos dejen su like. Y pues ahora sí, ya no me enrollo más y vamos a comenzar con este video que sé que les encantará chicos. Pero bueno, primeramente, tienen que seguir los pasos que les voy a dar en esta ocasión, en este video. Ustedes van a estar viendo el video tal que así, ya saben, dejen su like, dejen todo su like en este video. Y pues en la descripción chicos, les voy a estar dejando un link, el cual va a decir evento aquí o entra al evento filtrado aquí. Link en la descripción y en los comentarios les va a decir evento filtrado. Denle click todos. Tú solamente le vas a dar click al link y te va a mandar directamente a Taming Tech en un artículo en el cual te habla de los eventos filtrados abril 2021. Aquí solamente chicos, bajen un poco y se encontrarán con la novedad chicos de este nuevo evento. Obviamente chicos, ustedes pueden leer el artículo. Aquí te explica qué son los eventos, cuándo expira un evento, etcétera, etcétera. Y si ustedes siguen bajando chicos, se encontrarán con un nuevo evento que, pues aquí te explica incluso de cómo es que es este evento. Pero si ustedes quieren entrar a este evento filtrado chicos, solamente le dan click a la imagen y dice aquí Stranger Things. Les voy a dejar el link en la descripción chicos. Y la novedad de este video chicos, es que se acaba de filtrar este nuevo evento de Roblox, el cual se llama Stranger Things. Stranger Things, anteriormente ya habíamos tenido este evento, pero el día de hoy chicos, si viene un nuevo evento lanzado por Netflix. Si ustedes entran a la cuenta de esta, pues se pueden ver que es la cuenta oficial de Netflix, en la cual se lanza un nuevo evento. Quiere decir que Netflix está trabajando ya en este nuevo evento, que no tarda en salir chicos. Como pueden ver, ya hay bastantes visitas, hay bastantes personas ya testeando este juego. Y lo interesante chicos, es que miren, o sea, hay más, miren, 4, 6, o sea, miren todos los ítems que están disponibles. La verdad es que se va a venir bastante loco este evento. Miren, hay más de 30, hay como, miren, 35 próximos ítems, dice Uncoming Item, o sea, próximo ítem. Y como les digo chicos, hay bastantes insignias, se van a poder conseguir bastantes cosas. Esperemos y que salgan bastantes cosas, ya saben que anteriormente chicos, en este evento, que es Stranger Things, ya había habido un evento en Roblox no hace mucho. Y si yo les enseño, podemos encontrar en Stranger Things. Este fue un promo code, si no estoy mal, y también se estuvo regalando esta bicicleta, entre otras cosas. Esta camiseta y también esta gorra, como pueden ver chicos, aquí está, dice Stranger Things. Y fue desarrollado por Netflix. Entonces chicos, esto la verdad es que se viene bastante duro, próximo evento en Roblox. Ya saben, si ustedes quieren visitar el evento, link en la descripción. Por el momento chicos, aún, pues como ya saben, el evento aún están trabajando dentro de él. Probablemente dentro de muy poco se pueda estar jugando en este, como ya saben, es el mismo link. Y como les digo chicos, el evento lo van a tener ahí abajito en la descripción. Por el momento se ha filtrado este gran evento, si ustedes quieren visitarlo y checar, porque puede ser de que tenga bastantes cosas. A ver, vamos a meternos acá en la tienda, todavía no tiene nada. Solamente tiene estos emblemas del juego que aún están desarrollándose. Obviamente lo tienen así, pero próximamente van a estar saliendo ya las imágenes de los accesorios que se puedan conseguir. Se vienen nuevas cosas chicos, nuevos promo codes. Este evento va a estar súper genial. Próximamente, en cuanto salga chicos, se los voy a estar trayendo aquí en el canal. Así que, que esperas, suscríbete para no perderte este nuevo evento. Todos los promo codes que se vengan con él. Y, pues ya saben que solamente yo, pues les traigo unos tutoriales específicos de cómo conseguir distintas cosas. Así que los invito chicos a dejar su like. Ingresen a la página que van a tener en la descripción. Y ya que estén aquí chicos, como les digo, pueden entrar a este evento de Stranger Things. Igual chicos, todos los que estén acá, miren, todos los que le den click a la imagen del logo. O sea, aquí en la esquinita, le dan click en esta página que ya saben que es patrocinador del canal. Y visiten estos artículos. Y estén comentando, miren, estos cuatro artículos que los visiten. Y comenten de que vienen de parte del video, van a estar ganando Robux. Así que, pues nada chicos, ingresen. Solamente le dan click, como les digo, al logo. Y visitan estos artículos y agregan un comentario. Saben que los comentarios, pues solamente tienen que irse hasta el final del artículo. Y publicar aquí, add comment. Y pues, pones lo que tú quieras ahí. Pones, eh, buen video, el signo de más y tu nombre de Roblox. Nombre de Roblox, correo electrónico en el cual se te puede contactar. Y el perfil de tu nombre, de tu cuenta de Roblox. Ahí lo comentas. Y pues, es todo lo que tienen que estar haciendo chicos. También, si ustedes quieren, pueden buscar en el buscador algo que les interese. Por ejemplo, Robux, promo codes, lo que sea. Y les estarán mandando aquí a los tutoriales de cómo conseguir Robux. Ahí se los voy a estar dejando en la descripción. La verdad es que están súper geniales chicos. Y pues nada, como ya entramos por aquí. Y miren, o sea, te enseñan a cómo obtener Robux. Está súper genial. Y hay de todos los tutoriales que ustedes se imaginen. Se los recomiendo. Y pues, incluso, si entramos a este de cómo conseguir Robux en Roblox. Pues encuentras completamente el tutorial. Ahí se los voy a estar dejando chicos. Link en la descripción. Busquen, métanse a la página principal, como les digo. Y pues, interactúen con estos artículos. Y estarán participando por Robux chicos. Así que es la página principal. Y ahí, como les digo, estos cuatro tutoriales. Que les aparezca aquí. Escriban ahí algo. La verdad es que está súper genial esta página. Ya saben que es patrocinadora del canal. Apóyenla. Y pues, sin más rollo, yo me despido. Chaito.